23 de junio, Nuestra Señora de Justiniene, Cartago. Esta fiesta nos refiere a una iglesia conocida como Nuestra Señora de Justiniene, construida en Cartago por el emperador bizantino Justiniano, en honor a la Santísima Virgen María en Cartago. Fue a ella a quien atribuyó sus dos victorias sobre los vándalos. Justiniano I, también conocido como Justiniano el Grande, fue un emperador bizantino que reinó desde el año 527 hasta 565. Su gran deseo era restaurar la mitad occidental perdida del antiguo imperio romano a su control para reunirlo con el imperio bizantino en el este. Justiniano nunca luchó personalmente en ninguna de sus campañas, ya que tenía un general talentoso y capaz llamado Belisario para dirigir sus ejércitos. En el año 533, el general Belisario partió con una flota bizantina que incluía 92 dromons, que eran un tipo de galera antigua con transportes, con 500 transportes adicionales. Llegaron con un ejército de unos 15 mil soldados reforzados, con un número desconocido de tropas bárbaras. Se enfrentaron con los vándalos que tenían un ejército de aproximadamente 11 mil hombres en la batalla de Al-Decimún el 14 de septiembre del 533. En un momento durante la batalla, el ejército principal de Belisario había sufrido grandes bajas y comenzaba a colapsar mientras que su caballería había sido derrotada. Parecía que estaba a punto de ser golpeado por los vándalos si solo hacían un asalto más, pero inexplicablemente no lo hicieron. Parece que el usurpador vándalo había caído sobre el cuerpo de su hermano, quien había sido asesinado antes en la batalla y luego se sintió tan abrumado por el dolor que ordenó que el cuerpo de su hermano fuera enterrado de inmediato. En esencia, entonces, los vándalos no tenían un líder mientras esto ocurría. Belisario aprovechó la oportunidad para reunir sus propias fuerzas y reagruparlas, volviendo a atacar a los vándalos mientras vacilaban y finalmente los expulsaron del campo de batalla. Belisario luego tomó Cartago y después en la batalla de Tricamarún el 15 de septiembre de 533, el último ejército vándalo fue derrotado y se completó la conquista del norte de África. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Justiniene, Cartago ruega por nosotros.